Hola amigas, bienvenidas de nuevo a mi canal. En este vídeo les voy a mostrar cómo hice este pastel de terciopelo rosa. Compartiré la receta con ustedes, pero también vamos a hacer otras cosas divertidas en el vídeo de hoy. En este vídeo coloreé todas las cosas que utilicé para decorar mi pastel con polvos de la marca The Sugar Art, de la marca Elite y Master Elite. Por debajo les dejaré el enlace para este producto. También coloreé la masa, los huevos de chocolate y la crema de mantequilla con estos polvos. Vamos a empezar. Voy a agregar mantequilla, huevos y azúcar en mi tazón y voy a mezclar en velocidad media durante tres minutos. La clave para un pastel de terciopelo es usar suero de leche o una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para lograr la textura de terciopelo. En este caso voy a hacer suero de leche con leche entera y jugo de limón. En esta taza de medir tengo leche entera y estoy agregando el jugo de un limón. Como pueden ver hicimos este paso mientras se mezclan nuestros otros ingredientes. Después de agregar el limón a la leche simplemente revolví rápidamente y lo dejaré a un lado para más adelante. Mientras dejamos que nuestra leche descanse agregué el polvo en colorante en el color Red Rose de The Sugar Art. Solo necesitas una pequeña pizca para crear el color rosa a terciopelado que necesitamos. Vamos a mezclar con la leche hasta que se disuelva todo el polvo de color. Ahora vamos a combinar todos los ingredientes secos. En un tazón agregué la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Vamos a batir los ingredientes para disolver los grumos en la harina y combinar todos los ingredientes. Voy a comenzar agregando mis ingredientes secos, luego los ingredientes húmedos. Voy a mezclar para combinar y repetir los pasos hasta que mezcle todos los ingredientes. Asegúrate de revolver rápidamente el suero de leche para evitar estos trozos que ves aquí. Voy a mezclar a velocidad media, solamente lo suficiente para combinar los ingredientes. Así que vamos a agregar la harina en tres partes y los ingredientes húmedos en dos partes. Durante esta parte también agrega el aceite vegetal mientras la batidora está encendida para asegurarnos de que se incorpore muy bien. Durante el proceso de mezclar siempre queremos mezclar lo suficiente para incorporar los ingredientes pero no mezclar demasiado la masa para asegurarnos que tengamos una torta húmeda. Ahora voy a agregar el extracto de vainilla y almendras. Me voy a mezclar de 10 a 15 segundos para incorporar el sabor a la masa. Me encanta usar polvo para colorear mi masa de la marca The Sugar Art porque tengo que usar muy poquito polvo para lograr los colores que quiero. Como ven van a ver que este pastel va a hornearse casi casi del mismo color de la mezcla que está aquí. Preparé dos moldes para hornear de 8 pulgadas. Los rocié con spray antiadherente para hornear y distribuí mi masa de pastel de manera uniforme entre los dos moldes. Precalenté mi horno a 325 grados Fahrenheit y horneé mi pastel entre 38 a 40 minutos. Así es como se ve mi pastel después de hornear. El color es casi similar a la masa antes de hornearla. Para decorar mi pastel voy a hacer unos huevecillos de chocolate usando un molte de huevos de Wilton, chocolate blanco para derretir y color en polvo. Derretí mi chocolate en estos tazones pequeños de silicona y agregué un poco de color en polvo. Estos polvos son de la marca The Sugar Art y les dejaré los enlaces de los colores que usé en la cajita de descripción. Asegúrate de ser paciente cuando mezcles el colorante en polvo en tu chocolate. Se necesita un poco de trabajo para disolverse por completo. Asegúrate de empezar agregando primero una pequeña cantidad de color en polvo porque un poco ayuda mucho y es más fácil agregar más a tratar de arreglar el color por si acaso agregas mucho colorante en polvo. También les quiero recomendar usar bols de silicona o tazones de silicona para derretir el chocolate porque son más fáciles de trabajar con ellos. Aquí están los colores que hice. Otro consejo que les recomiendo es que si en caso que sus bolsitas de chocolate se endurezcan, las coloquen en un tazón de vidrio para que puedan derretirlas de nuevo en el microondas. Ahora vamos a llenar cada huevo con chocolate derretido. Haremos un total de 12 huevos para este pastel. Para nivelar la superficie del chocolate golpeé ligeramente el borde del molde y también puse este molde en el refrigerador por un total de 7 minutos para endurecer el chocolate. Para sacar los huevos del molde simplemente voltea el molde y presiona los huevos de chocolate fuera. Para motear los huevos estoy usando un color marrón oscuro en polvo de la marca The Sugar Art y estoy diluyendo este color en polvo con extracto de limón. Estoy tomando el borde de mi pincel y moviéndolo con el dedo para crear la apariencia moteada arriba de los huevos de chocolate. Para embetunar mi pastel de terciopelo estoy usando un glaseado de queso crema. No se les olvide buscar en la casilla de descripción la receta y los ingredientes para este betún. Puse todos mis ingredientes en la batidora y voy a batir los ingredientes hasta que se forme el glaseado de la torta. Asegúrate de raspar los lados para que todos los ingredientes se incorporen de vez en cuando. También al glaseado estoy agregando un poco de color rojo en polvo para crear un glaseado rosa. No se les olviden revisar la casilla de descripción para el enlace de todos estos productos. Mezcla muy bien hasta que el color se incorpore muy bien al glaseado. Ahora que tenemos todas las decoraciones listas podemos comenzar a armar nuestro pastel. Para comenzar me gusta colocar una pequeña cantidad de glaseado en el centro de la tabla del pastel para mantener el pastel en su lugar. Para este pastel decidí agregar el glaseado de forma rústica. Divértete decorando este pastel y no te preocupes de que sea perfecto. También quiero mencionar que la receta de glaseado es suficiente para embetunar un pastel de dos capas de 8 pulgadas y les quedará una pequeña cantidad del glaseado cuando ya termines de decorarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video donde estoy decorando este pastel que puede ser perfecto para la Pascua también es un pastel que puedes usar para cualquier ocasión como un cumpleaños o una fiesta. Espero que en estos momentos este video te traiga mucha felicidad o que también te traiga inspiración en tus proyectos futuros de pasteles. Muchas gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte a mi canal. No se te olvide también regalarme un like, dejarme un comentario o dejar tus preguntas por debajo. Y también comparte este video con alguien para que también los haga sonreír. Muchas gracias por ver este video y los veo a la próxima. Bye! Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!